No, si venden el uno solo, pregunta. Bueno, aquí estamos. No, es de siempre los dos juntos. Los dos juntos. Ahora estuve en la librería y vendían los dos juntos. Me va a preguntar al de... Bueno. Para Jack Novak es lo que estamos estudiando. Todos los que tienen el libro, que lo saquen. Los que no tienen... Normalmente, porque mi idea es que profundicemos en la pera ya siempre, porque tienen temas lindos, lindos. Y más estas peras yo. Son muy... Bueno. Tenemos aquí el Tanaj. Tenemos aquí el libro. Y se me cayó. Hoy no traje el cosito. ¿Ya empezaba? Bueno. Queremos ver. Voy a leer las preguntas. Vamos a... Las preguntas que queremos ver sobre Parajat Novak. Los temas los vimos recién. Bueno. Preguntas a analizar. Los que tienen el libro, página 132. ¿Está bien? Vamos a analizar esto. ¿Cuál de estos es? Cinco... Bereshit. Ideas de Bereshit. El verde. ¿Está bien? Bueno. Lo digo primero en... Dos preguntas. Dije que vamos a analizar principalmente, pero me lo van a hacer en total cuatro o cinco preguntas. Pregunta número uno. ¿En qué hoja es? En la página... 132. Uno, tres, dos. Leo las preguntas. Siempre vienen las preguntas al principio, para incentivar la curiosidad y ver qué vamos a analizar. ¿Por qué Dios decide destruir a toda la generación del diluvio? ¿Entiendes lo que queremos ver? O sea, ¿cuál fue exactamente el pecado que haría que Dios definiría no quiero más mundo? Tiene que ser algo muy grave, ¿no? Para que Dios determine que va a destruir el mundo, después que creas un mundo tan hermoso, está bien, las personas se portaron más. Bueno, pero ¿cuánto mal? Para que Dios decida destruir el mundo tiene que ser muy mal. Entonces tenemos que analizar exactamente qué dice la pera ya, porque la pera ya es muy específica, dice cosas interesantes, de cuál fue exacto el pecado. ¿Entendieron? Estamos analizando en otras palabras cómo Hashem maneja el mundo, ¿no? Pregunta número dos. ¿Por qué de esta manera, con un diluvio, podría haber otras maneras de destruir el mundo? O sea, por ejemplo, en Sedoma Morá, ¿qué pasó? No fue una inundación. Fuego y azufre del cielo. Podría haber sido fuego y azufre, no sé. Puede, no sé, puede ser un terremoto, puede ser tsunami, hay muchas posibilidades, ¿no? Acá fue Mabul. Mabul significa diluvio, que suele muchísima, que cae muchísima cantidad de agua de arriba, de arriba, pero no fue solamente eso. Y también que las aguas de abajo de la tierra emergieron. Y eso provocó totalmente que todos mueran ahogados, en cierta manera. Pero, ¿por qué el castigo fue así? ¿Por qué el castigo con agua? ¿Entendió la pregunta? O sea, lo que quiero ver es si tiene, normalmente cuando hay un castigo buscamos una relación causa y efecto. O sea, ah, vino esto por esto. Ah, vino esto por esto, ¿no? Normalmente. O, o si vino esto para algo más, pero algo me viene a enseñar. ¿Qué me viene a enseñar? Porque Dios puede mandar cualquier castigo, pero ¿por qué con esta manera? ¿De esta manera? ¿Se ha tenido la pregunta? Tercera pregunta. Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Por definición de Dios es perfecto, ¿no? Y no tiene cambios. ¿Estamos de acuerdo? Hay que explicarlo, no hay que explicarlo, ¿no? Todo lo que tiene cambios es perfecto. Lo perfecto no tiene cambios, es que tiene una falencia. Muy bien. Él sabe todo antes de que ocurra y en nuestra pera ya vemos que después del diluvio Dios dice que nunca más va a destruir a toda la humanidad. ¿Está bien? Sí. Esto implicaría que Dios se arrepintió o que cambió de manera de pensar después del diluvio. O sea, primero decidió destruirlo, ¿no? Vino el diluvio y Dios que dice después nunca más va a pasar. ¿Por qué nunca más va a pasar? ¿Por qué nunca más va a pasar? ¿Y si se porta mal de nuevo? ¿Y que pase de nuevo? Ah, entonces ¿Dios va a cambiar la manera de gobernar el mundo? ¿Entienden mi pregunta? Si Dios es perfecto y Dios no tiene cambio, cada vez que pasa A, B y C pasa esto, ¿no? Entonces Dios dice si llegan al top de los pecados viene la destrucción. Bueno, entonces Dios dice, promete que nunca más va a destruir el mundo. Es como, parece como un cambio. ¿Por qué cambias de idea? Dios... No, si el mundo se porta mal tendría que venir el mismo castigo de nuevo. Entonces, ¿por qué promete que no? ¿Entendieron la pregunta? No quiero contestar. Quiero incentivar la pregunta. ¿Entendieron la pregunta? También hay que entender ese paso que dice que Dios se arrepintió porque Dios no se arrepiente. ¿Está bien, o no? Pero eso ya lo podemos contestar del vamos. La Torah habla en el lenguaje humano. Cuando Dios decide destruir a esta gente porque se porta muy mal se arrepintió de haberlo creado no significa que hay un arrepentimiento. ¡Uy, me arrepiento! No, significa que así como que le da el benedicto. ¿Se entendió? Cuarta pregunta. ¿Por qué la señal de que nunca más se va a destruir a toda la humanidad es a través del arco iris? ¿Qué es el arco iris? ¿Y qué representa el arco iris? Voy a dar algo más fuerte la pregunta. El arco iris ¿cómo se forma? Tiene que ver es un efecto físico. ¿De qué? De la luz y el agua. ¿Y antes de esto no existía el arco iris? Medio raro. Ah, entonces la ley física que se creó ahora no tiene que ver con algo. Si vos pones la manguera en el estacionamiento de tu casa o no sé y tirás y ahí de repente ves un arco iris. ¿Lo vieron? En el agüita a veces cuando... Entonces, es una de física. Entonces, ¿acá Dios crea el arco iris o no? ¿Y qué quiere decir? ¿Y por qué a través de él? ¿Entendieron la pregunta? Y última pregunta. ¿Qué es el pacto que hace después con los hijos de Noah? ¿Se entendió lo que quiero ver? O sea, vamos a ver la clase principal principalmente es cuál es el pecado. ¿Está bien? No toqué el tema de que Ulay lo voy a tratar después pero otro ¿por qué Noah se salva? ¿Está bien? ¿Y por qué el castigo de esta manera? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ahora, ¿quieren decir ustedes por qué Dios decidió destruir a mi... ¿A la humanidad? ¿Por qué Dios decidió destruirla? Que eran muy pecados. ¿Cuál? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál? ¿Cuál? Dígame, apunten a un pecado específico no me digan así. ¿Hacían Hilul Shabbat? ¿Profanaban el Shabbat? Sí. Todavía no había Shabbat. No había Shabbat. Ese no es el punto. ¿Había adulterio? ¿Tienen algún Pazuk? Pazukintraigan, ¿eh? ¿Una se acuerda? No, porque él dice ¿Vamos a buscar? Vamos a buscar. Vamos a la Torah misma y vamos a ver qué dice. ¿Está bien? Creo que yo también como las tierras, ¿no? O sea, no cumplían. ¿Qué no cumplían? Las personas. ¿Qué no cumplían? Los hombres. ¿Qué? No puedo ser muy abstracto. Tengo que decir específicamente cuál es el punto. ¿Está bien? Pueden decirme robo, pueden decirme adulterio, pueden decirme asesinato, pueden decirme, no sé, la Yonarrá, no sé, yo qué sé. ¿Cuál es el odio gratuito? ¿Cómo se destruyó el segundo templo, no? Ulay fue ese, no sé. ¿Cuál es el... ¿Idolatría? A lo mejor es idolatría. ¿Qué está escrito? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Entendieron lo que voy a hacer ahora? Sí, bueno. ¿Quiere? Bueno, vamos directo al grano. ¿Están de acuerdo que lea el Pazuk? Vamos a leer el Pazuk. Bueno. Estoy al final de Berejit, al final de Génesis, al final de la primera vera ya, ya toca un poco, ¿eh? Antes que termine, antes que empiece Parayat Noach, Parayat Bereshit, al final, últimos tres, cuatro Pazukim. Se los leo. El capítulo seis, capítulo seis, Pazuk cinco. Les leo. Y vio Dios que era grande el mal del hombre sobre la tierra. Grande el mal del hombre sobre la tierra. Dejó Liézterma que llevó libo y todo lo que producía su corazón era solamente malo. De nuevo, ¿eh? Ahora voy a seguir leyendo del libro. Era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Punto uno. Era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Punto dos. Y todo lo que producía su corazón era solamente malo. Todo el tiempo. ¿Me siguieron a atacar Pazuk? Vamos a tratar de analizar según este Pazuk si me da información o no me da información. Me dice, me dice, la primera parte del versículo que era grande la maldad del hombre y la segunda parte que lo que producía su corazón era solamente malo. Espérenme. Si la segunda parte dice que lo que produce el corazón es solamente malo, entonces la primera parte ¿a qué se refiere? De nuevo, la primera parte era grande la maldad del hombre. Grande la maldad. Segundo, y su corazón era completamente malo. Si la segunda parte es el corazón ¿la primera parte ¿qué es? La acción ¿la mente? Espérenme. Bueno, tengo que explicar que normalmente la palabra Lev en la Torah, Lev, que traduje como corazón, es todo lo que tiene con lo interno. Tiene que ver con los pensamientos, con las intenciones, con los sentimientos. Entonces, pero dejen esa. Entonces, ¿la primera parte ¿qué es? Los actos. Los actos. Ya tengo. El Pazuk se divide en dos partes. Uno, todas las acciones del hombre eran acciones malas. Todavía tengo que definir que es una acción mala. No sé. Pero son acciones en hebrit. Ra-im. Ahora vamos a ver qué significa Ra. Y todo lo que pasa por su corazón, pensamiento, intención, es solamente Ra también. ¿Está bien? O sea que estamos mal por todos lados. Ahora vamos a analizar. ¿Qué significa Ra? Mal. ¿Pero qué significa mal? En hebreo ¿qué significa Ra? ¿Cómo saber lo que significa Ra en hebreo? Yo te digo es una acción Ra. Bueno, pero es muy, muy, muy... Una acción Ra depende a qué defino yo como Ra. ¿Entiendes? Yo te puedo decir un montón de cosas. Cualquiera de las seiscientas trece mismo, si no la haces, eso es Ra. ¿Cuál de las seiscientas trece se le refiere más Ra? ¿Entendieron mi pregunta? Voy a la etimología de la palabra. Ra es lo contrario de qué palabra. Eso sí, en hebreo seguro. Ra es lo contrario de qué palabra. De tof. Normalmente tof se traduce como bien y Ra como mal. Voy a tof. ¿Dónde aparece la palabra tof en la creación? En Bereshit. En Bereshit aparece muchas veces. En cada día, ¿no? Cada vez después que crea algo, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué quiere decir? Y creó el sol y vio Dios que era bueno. Y creó las plantas y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que las plantas son buenas? El sol es bueno. Es medio raro. ¿Qué bueno hay? ¿Qué significa bueno? ¿Entienden mi pregunta? Bueno normalmente es algo de ética, algo de moral. No es algo físico. La mesa es buena, la mesa no es buena, es mesa. ¿Qué es buena? ¿Entienden mi pregunta? Sin embargo, cuando Dios crea cada vez que Dios crea cada cosa, dice, ¿y vio que era bueno? Explico qué significa bueno. ¿Bueno en qué sentido? Algo bien estable, algo bien construido, algo firme. ¿Me sigan lo que es top? Algo bien hecho, algo hecho, bien consistente, firme, a eso se llama top. ¿Me siguieron hasta acá? Si top es construir algo bien, ¿qué puede ser? Bien, bien, voy a la contraria. Si top es construido, bien firme, ra es lo contrario, ra sería destruido. ¿Me siguieron? Ulay, me ayudo con la etimología, Ulpan, a pesar que dice Ulpan, pero la etimología, ¿cómo se dice? Una mesa que tiene tres patas, no tiene cuatro, tiene tres patas, tambalea, no está firme, ¿cómo se dice en hibrid? Quiero mostrarles que viene la palabra ra, ra ua, si la mesa no está firme, es ra ua, está tambaleante, ¿qué significa ra ua? Ahí ra ua no es de malo, que es mala, ¿qué quiere decir ra ua? Que no está bien firme, no está consistente, ¿me hicieron? Como que no está bien construida. Ra ua, ra es lo contrario de top, top es construir, firme, ra es destruir. ¿Me siguen? ¿A dónde voy? Sí. Muy bien, llegamos a la conclusión de lo que significa la palabra ra? Algo malo, una acción, mala, traducción, una acción destructiva. ¿Me siguieron? Sí. Vamos, entonces tengo el pasú, el pasú me dice que Dios vio que era grande el mal del hombre sobre la tierra. Si es grande el mal del hombre, ¿de qué está hablando? ¿De las acciones o de los pensamientos? La primera parte. Y Dios vio que era grande el mal del hombre sobre la tierra y todo lo que pensaba era malo. Entonces, la primera parte son acciones, la segunda parte son pensamientos, ¿me siguen? Bueno, entonces, la primera parte sería que todas las acciones del hombre eran acciones malas, o sea, pero traduzamos, ¿qué es? Acciones destructivas, demen acciones destructivas, porque esas son las que hay en esta generación. Demen agilones destructivas. Mentir, matar. Mentir, pero mentir, no sería lo más grave. ¿Cuál sería la acción más destructiva que hay? Asesinar. Estamos de acuerdo. Matar es la acción más destructiva que hay. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿El robo destruye? El robo destruye. ¿El adulterio? Destruye a la familia. ¿Me siguieron? O sea, en esa generación todo era acciones destructivas, malas. Fíjense que hasta no estoy hablando del hombre a Dios. Estoy hablando más del hombre al prójimo. ¿Me siguieron? No quito que a lo mejor del hombre a Dios es un desastre, pero no es lo que dice. El Pazuc está diciendo que de las acciones que hace el hombre en esa generación son completamente destructivas y normalmente destructivas son acciones que destruyen la sociedad y las acciones que destruyen la sociedad normalmente no matarás, no comete adulterio, no robarás. ¿Les suena? ¿A quién le suena? A los diez mandamientos. Es como que estoy parafraseando la segunda tabla de los diez mandamientos. ¿Está bien? Que sería lo básico. Eso, ¿y por qué justo traje estos tres? Porque la Torah no está entregada. O sea, no puedo decir que violaron el Shabbat porque el Shabbat no fue entregado, no puedo decir que está pasando. ¿Pero por qué? Pero sí puedo hablar de las siete misbots de la humanidad. Ah, ¿y no matarás esta en la humanidad? Sí. ¿No comete adulterio? Sí. ¿No robarás? Sí. Por todo eso pasan, pasan, pasan. ¿Entendieron hasta aquí? Sí, sí, esto era las misbots de la humanidad, ellos sabían que tenían que cumplir eso, de la dama Rillón. ¿Está claro? ¿Quién les dio a ellos esos? Dios ya se los entregó a la dama Rillón y a la dama Rillón ya se los entregó a sus hijos y a sus descendientes. Ya miles de años se confundan. Porque con Noah se agregó una séptima. Las primeras seis ya estaban de la dama Rillón. Cuando Dios le dice a la dama que no coma del largo metafóricamente ya es una empezada. Sí, ese sería, pero hay que entrar en ese capítulo más profundo. En ese capítulo 2, 3, 3, 4. Sí, sin entrar en eso, a nivel simple. ¿Me siguieron la deducción? ¿Les parece buena? Todas las acciones del hombre eran malas. Yo lo único que busqué ejemplo de acciones malas. Y estoy hablando de acciones que si Dios decide destruir el mundo es porque no va a ser por una acción menor. Tiene que ser de lo peor de lo peor. Y de lo peor de lo peor es el asesinato. Lo peor es el adulterio, el robo. O sea, eso era lo que había en esta generación. ¿Hasta acá me siguen? Pero no basta con eso. Eso es a lo que se requieren los Lubavich con los Bené Noah. Sí, cuando hablan de las siete misbos es la humanidad. A eso se refieren Bené Noah. Toda la humanidad se llama Ben, hijos de Noah. ¿Por qué a toda la humanidad se le llama hijos de Noah? Porque son tres hijos y ¿cómo se llama? Porque murieron, porque todos salen de Noah. Y después viene a Misrael. Entonces todo sería Bené Noah. Es como decir Bené Noah, sería como decir Benadam. Nada más que después de Adama Rijón todos murieron. Y con Noah empieza de nuevo. Entonces a todos se nos llama hijos de Noah. Entonces Bené Noah sería como sinónimo de Noi Udí. ¿Entendieron? Y por eso son las siete misbos. No fuimos de tema. Volvemos. Segundo. Segunda parte del versículo. Segunda parte del versículo. Todos los pensamientos del hombre eran solamente malos todo el tiempo. ¿Vamos? Es un paso grande, ¿no? Vírenme lo que hice. Todos los pensamientos del hombre, o sea, pensamientos, intenciones, sentimientos, ¿qué sería? ¿La acción? No. Lo que hay adentro. Todo eso era solamente malo y todo el tiempo. Primero voy a solamente malo. ¿Ya definimos qué era malo? ¿Qué era malo? Destructivo. O sea, que todos los pensamientos que tenía la humanidad eran pensamientos destructivos. Intenciones destructivas. Sigo. Solamente. ¿Qué ven en la palabra solamente malo? Que no hay ninguna intención buena, pero ni una. Por lo menos a las 5 de la tarde tuviste una intención buena. No. Y a las 3 de la mañana. No. Nada. Qué desastre. Entienden bien. Ni una. Pero para colmo, miren cómo dice solamente destructivas y para colmo miren cómo dice colayón. ¿Qué colayón? Todo el día. Ni siquiera cuando se van a dormir tienen una buena intención. Nada. Nada. Totalmente malo. Sí, que quería decir. Es como cuando como que él perdió como que Dios perdió cual en una total en la humanidad. Dios sabe que el ser humano tiene potencial, pero vio que esa generación ya llegó al top del top de lo malo. ¿Entendieron hasta aquí? Estoy totalmente pervertida. Es interesante ver que acá el tema aparentemente es más del hombre al hombre. Ahora, ¿hay una deducción algo en contra de Dios en algún pasuc? Hay un pasuc. Miren el pasuc este. Dice en Parayat no baja al principio. ¿Está bien? Cuando dice por qué se corrompió el mundo. Donde dice a ver ¿dónde tenemos este pasuc? ¿Dónde está el pasuc este que les quería mostrar? Acá está. Es el pasuc 11. El pasuc 2 de la Perayat no baja. Batillaje tares lifné a Elohim. Y se corrompió la tierra. La tierra está corrupta. Corrupta que son acciones de maldad, ¿no? Pero miren esto. Lifné a Elohim. Acá dice Dios. ¿Qué es lifné a Elohim? Delante de Dios. Delante de Dios son todas acciones corruptas. Yo digo ¿este delante de Dios me viene a agregar algo? Me viene a agregar esto. A mí me parece esto, ¿eh? Que ellos no tienen el concepto delante de Dios. ¿Me siguen? No tienen el concepto básico de Dios de estar parado delante de Dios. Por eso hacen lo que se le dan la gana. No estoy no me parece que el tema es idolatría. Presten atención, ¿eh? Pero es como ateo. ¿Entienden? Es como ¿Vos crees en Dios? Sí. ¿Y qué haces? ¿Por qué haces? ¿Qué tiene que ver? Yo hago lo que quiero. Entonces no tenés el mínimo temor de Dios. Eso, eso. Yo lo definiría como no tienen el mínimo temor de Dios. No es el punto idolatría o no idolatría. No me parece que el pecado es que están haciendo idolatría. No es el pecado. Hay pecados en otras generaciones que es idolatría. En este tema se lombra el prójimo y que el concepto Dios ni les interesa. O sea, eso es no tener el mínimo temor de Dios. Es gravísimo. No hay esperanza, lo que lo dijiste. No hay esperanza. No hay esperanza pero tampoco porque no les era que por eso preguntaba si tenían los valores. Sí, tenían los valores que les enseñó Adam Arrillón, que les enseñó Shem, que les enseñó no, de Hashem todavía no está. Que les enseñó Enosh. Podemos decir Hanosh. Personas buenas se fue corrompiendo cada vez más hasta que llegó al top de lo peor. Hay una parte que dice que Enosh anduvo con Dios. Sí, muy bien, ahí tenés un caso y Dios se lo llevó. Ahí Enosh tenés. O sea que tenían Hanosh, Hanosh. Después tenés Hanosh, ¿no? Sí. Hanosh. Después está Enosh que en ese momento empezaron a hablar de Dios. ¿Vos ves? El creyente de Yem a Yem. Ves hombres grandes que fueron en el camino a Yem. Pero a grande rasgo la humanidad deshazte. ¿Se entendía hasta acá? Llegamos a la conclusión de cuál es el pecado de la generación. El pecado de esta generación es corrupción total a nivel mínimo. No hay el mínimo temor de Dios, asesinato, adulterio. ¿Por qué será que inclusive, o sea, en medio de toda esa corrupción había hombres que estaban con Dios y trataban antes de esto? Antes, antes. Pero ellos después se corrompieron también. No, 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 ya habían muerto. Pero solamente, pero queda uno, podés decir. Y queda uno, ¿quién es? Noa. Exacto. Noa, justo lo... Exacto, por eso Noa se salvó. Porque justo Noa es lo contrario de esta generación. Y si quieren lo podemos poner en el Pazuk primero, pero es otro Yigur, pero en el primer Pazuk Noa, justo Noa va a tener lo que esta generación no tiene. Dice Noaj era Tzadik, Tamim y con Elohim iba Noaj. Si vamos a ver cada una de estas cosas es justo lo contrario de lo que tenía esta generación. ¿Está bien? O sea, ¿esta generación hace acciones malvalas? Noaj hace acciones de bondad. Tzadik. ¿Esta generación tiene intenciones malas y en el corazón es todo malo? Noaj es Tamim íntegro, completo, justo lo contrario. ¿Esta generación no tiene presente a Dios? Noaj, con Elohim iba Noaj, justo lo contrario. O sea que cada palabrita va en contra del otro. ¿Entendieron? Fui rápido y lo dije, pero dije algo profundo. Ese es profundizar la Torah. ¿Está bien hasta acá? Sí, pregunta. Sí, es cuando habla de este que no tienen ningún temor de Dios. No tienen a Dios presente en nada. Pero para mí me da la impresión de que ellos sabían, conocían de Hashem. Eso es lo grave, claro. Acá lo grave es que no es que, claro, lo grave acá es que ¿qué me importa a Dios? ¿Qué me importa a lo espiritual? Hago lo que se me da la gana. Pero ellos sabían de Hashem y ellos conocían. Lo mínimo tienen porque lo heredaron de sus ancestros. Pero eso no significa que no tenían ningún conocimiento de Hashem. Por eso, eso quise decir que el tema acá no es idolatría. Eso es lo que quise decir. Sí, sí. El tema no es idolatría, no pasa nada. El tema es, estamos estudiando, no pasa nada. ¿Cómo en los ateos modernos? Exacto. El tema es más ateo. ¿Qué me importa? Yo hago lo que quiero con mi vida, rematerialista. ¿Cómo así? ¿Cómo materialista? Pero Dios existe. ¿Qué tiene que ver? Dios ahí en el cielo, yo en la tierra hago lo que quiero. ¿Cómo? Si Dios existe, te está enseñando lo que tenés que hacer, la vida tiene un sentido. ¿Entendieron la idea? Va. ¿Podemos seguir? Bueno, ahora voy a leer del libro. Esto me fue de aquí. Estaba la 132, ¿no? Leo. Hay un pasú que todavía no les traje. Ahora lo voy a leer del libro. Los motivos de la destrucción de toda aquella generación son, acá trajo así, arayot, relaciones incestuosas, ahora voy a traer el pasú, ¿qué? Y jamás, acá dijo jamás, robo, pero yo quiero decir más profundo, jamás no es solamente robo, jamás es acciones de violencia. ¿Me siguieron? Es más profundo que decir robo solamente, pero le doy el ejemplo. Pasú, nos basamos en esta afirmación en el versículo que dice, al final de Berejit, vieron los hombres más importantes, los más sabios, a las mujeres que eran bonitas y tomaron para ellos mujeres de las que más le apetecían. ¿Qué pecado hay acá? O sea, para, ¿dijo de común acuerdo? No. O sea, que también a la fuerza. O sea, ¿hay violación? Sí. ¿Y si era casada a la mujer? También. Es adulterio. Sí. Y también eso sería robo, porque le estoy robando a la mujer a su marido. ¿Entendieron? Podría ser entre familia. Todo, valía todo. Eso es corrupción total a nivel relaciones incestuosas. Hasta tal punto que dicen que hasta, después cuando van a explicar por qué los animalitos desaparecen, otra pregunta que no hicimos. ¿Qué culpa tienen los animalitos del pecado del hombre? El Midrash quiere decir que hasta los animales estaban corrompidos. O sea, vieron la corrupción tanto del ser humano que hasta los animales se corrompieron. Pero medio raro, porque el animal no tiene libros de drío. Pero ahora voy a dar mi interpretación al respecto. Pero le dije lo que dije al Midrash. El Midrash dice que pasa, cuando está todo corrupto hasta el animal se contagia de la corrupción. Como que algo así viene ayer. De hecho en la naturaleza pasa. ¿Cómo que influye? Yo lo he visto. Como pueblo de los corruptos en Colombia, por ejemplo, en la costa. ¿Pero qué pasa? ¿Que el animalito haga otra cosa con el animalito o que los seres humanos hagan cosas de la corrupción? con los animales? Bueno, se ve por ejemplo ser humano y ser viendo porque el hombre es un loco. El animal es mirando que empiezan a ser loco. Ah, bueno. O sea que son influenciados. Sí, es como ellos lo ven. Y como que aprenden a nivel, no, del libro de drío, no, a nivel imitación. Es como una energía. Bueno, está bien, interesante. Eso sería lo que dice el Midrash. El Midrash dice que el mundo se corrompió completamente hasta los animales. Está bien. ¿Está bien? Después vamos a dar otra segunda interpretación pero tenemos dos acá. ¿Entendieron el Pazuc? Sigo. Se entiende del versículo que las tomaron por la fuerza aunque fueran casadas. El que cometa adulterio además de ser un acto deshonesto implica que está robando ya que esa mujer es de otro hombre. Era de su prójimo y él se la quita. Además cometían otros tipos de maldades y violencia. Es lo que dijimos, acciones de violencia. Tal como dice el Pazuc, era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Está bien. En este texto, después en otro Shigur lo profundizamos mucho más. Acá fuimos a nivel corto porque queremos avanzar. ¿Por qué el motivo por el cual Dios decide destruirlos es con un diluvio? ¿Quieren arriesgar ustedes a decir una idea? ¿Por qué con esto? Porque el agua purifica. Tal vez sí. Muy bien. Explicación número una. Linda. El agua sería como la migbe. Como el baño ritual. Este punto está completamente impurificado. Lo tengo que meter en una migbe. Y lo purifico. El agua purifica. El agua fue comparada con la Torah. La Torah purifica. El agua purifica. ¿Está bien? Explicación número una. ¿Otra explicación se les ocurre? Porque a través del agua voy a la segunda. Miren qué interesante. Si las leo. El motivo por el cual Dios decide destruirlos con un diluvio es debido a que Dios está volviendo todo atrás. Es decir, deshaciendo lo que hizo, volviendo todo al tohu babou. Cuando solo existía agua y oscuridad. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan del segundo paso de la Torah? Paso número uno. Y Dios creó los cielos y la Tierra. Paso número dos. ¿Cómo estaba la Tierra? Lo mismo la otra día con el tema de los dinosaurios. ¿Se acuerdan? ¿Está bien? Citamos el pasuc. Les cito el pasuc literal porque es mejor verlo de adentro. Ahí está tohu babou. La Tierra era tohu babou. Dijimos que tohu babou era desierta. Sin habitar. No había nada. Hose halpene teom. Oscuridad sobre las aguas. ¿Se acuerdan que teom dijimos océanos? Y el rubá geloim y los vientos también flotaban sobre todas las aguas. O sea, ¿qué tengo al principio de la creación? Tengo todo lleno de agua y completamente oscuro. ¿Me siguen? Sí. O sea, ¿qué está haciendo Dios entonces? Volviendo. Volviendo todo al principio. Es como, vamos a empezar de nuevo. La cosa no fue bien. El ser humano no fue por el camino correcto. Segunda oportunidad. ¿Está bien? Pero ¿cómo empezamos de nuevo? Volvamos a ver. Obvio, no va a hacer que el mundo desaparece y otra vez crea el mundo. ¿Está bien? Entonces lo vuelve todo de nuevo. ¿Cómo empezó al principio? Estaba todo de agua. ¿Y dónde ven el tema de la oscuridad? Dicen que ese año era tanta la tormenta, tanta la tormenta, que no había ninguna luz, la luz del sol no entraba. Era oscuro. ¿Cómo lo dice el Pazú? Que era oscuro. Dice que ese año como que desapareció el verano, el invierno, el otoño. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no había, no había, era todo totalmente tormenta. ¿Vieron cuando había una tormenta re oscura que se descubriese todo? Así. Entonces sería como empezar de nuevo. ¿Entendieron la idea? Está buena. Cuando solo existía agua y oscuridad. Y precisamente el versículo que nos cita allí es La presencia divina estaba por sobre el agua tal como ahora, bueno, acá dijimos en los vientos, ¿se acuerdan? Tal como ahora con el diluvio que es todo agua. Lo que quiere decir que era todo agua. Muy bien. ¿Entendieron la segunda pregunta? Te tuvimos dos respuestas muy lindas la que dijiste, me encantó. ¿Está bien? La de la migbe y la de empezar de nuevo. Tercera pregunta. ¿Dios cambia de idea? ¿Cómo Dios dice que nunca más va a pasar? Porque... Pero no cambia de idea. ¿Y cómo es que no cambia de idea? Entonces denme una respuesta optativa. Es como cuando nos levantamos cada día y aunque no que hacemos la braja de la mañana y como que Dios aunque seamos no somos perfectos y que vea que a veces tenemos también en el día de la ra que es... Pero si vas a dar con esa respuesta esto no me... Tiene una en nosotros. Ah, ¿y por qué pero tú es la primera que tampoco lo destruye y listo? ¿Y qué tengamos una? Porque empieza con... Porque empieza... Ahora no, pero vos me tenés que contestar una respuesta que sea coherente con la primera. En la primera parte Dios decide destruirnos. Sí. Y la segunda parte Dios dice que nunca más. Entonces yo digo cambio de idea. Porque entonces o que la primera no nos hubiese destruido o que la segunda también nos puede destruir de nuevo. ¿Entienden mi pregunta? Si Dios siempre si Dios siempre maneja el mundo de la misma manera porque Dios es perfecto y no tiene cambios o que no o que sí pero no en una que sí en otra que no. ¿Entendés? ¿Entendés lo que vos dijiste de esperanza? Pero yo estoy explicando en qué se basa esa esperanza. ¿Por qué ahora sí? Y antes no. Esa es mi pregunta. Rob, no debemos olvidar que ayer es nuestro papá. Sí. Como todo papá dice. Nos quiere. Nos quiere y nos dice mira, este es el castigo si haces esto. Perfecto. Te lo recuerdo. El papá dice papá o mamá te dicen si te portas mal no tienes permiso de ir a jugar. Sí. Entonces recuerda que si tú te portas mal no puedes... Genial, hermosa la respuesta pero no me contestas entonces por qué destruyo el mundo. Allá ven nuestro padre y si ayer es mi padre y me quiere que no me destruya el mundo. No me contestas por qué no me destruya el mundo. Entiendenme, ustedes van... Son respuestas sentimentales lo que me dicen. Está muy lindo lo sentimental, es romántico. Yo estoy hablando a nivel... Matemático. Racional. Yo quiero entender en Dios no hay cambios ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cambio? ¿Entendieron la pregunta mía? Lo que ustedes dicen es perfecto, es hermoso pero no... No, si Dios es mi padre y porque Dios es mi padre me quiere y por lo tanto tiene clemencia por lo tanto no me va a destruir yo sigo con ese criterio y les pregunto por qué al principio no dijimos lo mismo. Pero hay cosas que no se pueden perdonar y hay cosas que no pueden... Bueno, perfecto. Hay cosas que no se pueden perdonar. Bueno, por lo tanto entonces en el futuro si hacemos de nuevo lo mismo que nos castigue de nuevo. No me contestas. No, porque mi padre no me contestaste. Si en el futuro hacemos algo que no nos puede perdonar que no nos perdone. Entonces, ¿por qué Dios promete que nos va a perdonar? Eso no entiendo. Nos va a castigar pero de otra forma. ¿Por qué? Pero no me explico por qué. Porque es... Porque como papá nos va a corregir si no está bien hecho se tiene que... ¿Vos entendés mi pregunta? Dios dirige el mundo exacto, igual no cambia a él. ¿Está bien? Entonces, si el mundo va por el camino si el mundo se pervierte merece la destrucción. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que pretendí de esta pera ya. Entonces dice bueno, ¿sabés? No lo voy a hacer más. ¿Por qué no lo vas a hacer más? Si el mundo se pervierte de nuevo... Ah, porque hay un solo ser justo que hubo como Noé. Él vio que había una sola persona justa. ¿Está bien? Y yo digo en el futuro después de Noé cuando todo el mundo si se pervierte de nuevo que Dios nos destruya. ¿Te pregunto eso? Esa es mi pregunta. Yo no dije con Noá. Pará, yo no dije por qué con Noá no nos destruye. Con Noá entendí porque Noá merece salvarse. Yo digo hipotéticamente es una hipótesis. ¿Qué pasa si en el futuro todo el mundo se corrompe de nuevo? ¿Dios nos destruye o no? Acá dice no, él no entiendo. ¿Cambiaste de idea? Espera, para que quería a ver qué dice. No, 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 no. Ah, ah, ah. ¿Dios sabe qué sabe? Él fue el que creó al ser humano. ¿Y qué sabe? Él sabe que en la naturaleza del ser humano está el pecado. Entonces, lo mismo explícalo para la primera. No. Así es. Entonces, dice, no, o sea, ahora viene y dice, no tiene sentido que pase haciendo esto cada vez que llega a este... ¿Pero qué? Pero Dios no la sabía esa. Espera, voy a decir, no tiene sentido que lo castigue porque yo sé que el hombre tiene el hombre tiene el Yester Array ¿qué voy a hacer? Y voy a... Pero con este criterio entonces tampoco que lo destruya al principio. ¿Entendiste lo que te contesto? Si seguís con este criterio aplícalo. Ustedes tienen que darme una respuesta que no haya cambio en Dios y que el cambio sea por otro lado, por otro enfoque. Hay dos. La escucho y te escucho a la dos. Sí. Escucho a la dos y digo... Bajo ese contexto hipotético Dios no va a destruir el mundo. Simplemente va a dejar que si el hombre se vuelve a corromper a ese punto se destruya entre el mismo. Eso es lo que... Pero acá... Pero acá... Pero... Ah, sería una alternativa. Pero yo entiendo... Pero se entiende en el versículo que nunca más va a pasar. ¿Por qué lo sabía? No, del versículo se entiende que nunca más va a pasar. Bueno, tal vez entonces esa corrupción no va a llevar a que los hombres destruyan el mundo pero de pronto que se destruyan... Esperen, esperen ¿a quién era? Será que no la escuché. Está bien. Ahora te están acercando a lo mejor Dios sabe que... Esperen, a ver... No, Dios sabe... Esperen, a ver... En el primer momento de que Hashem dijo de que sin Cristo dijo que jamás volvería a destruir el mundo bueno, su palabra vive y eficaz él lo dijo. Pero en qué se basa a que diga eso? ¿En base a qué? Lo que va a pasar. Ah, Dios sabe lo que va a pasar. ¿Qué sabe? Lo que va a pasar. Porque se merece la destrucción bueno, ahora ¿qué pasa? Pero cuando él destruyó Dios que destruyó toda... Sí, Dios sabe todo. Sí, sí. Él se entristeció y es por eso dijo eso que no... Pero no, pero eso es raro porque va a decir... Mira, ahora destruyó porque se lo merecían ahora Dios... Uy, pobre... Pero en Dios no hay cambios no hay que de repente se le produce una tristeza no hay cambios en Dios está poniendo un sentimiento humano ¿entendiste? Pero recién dijiste Dios entristeció ¿Qué quisiste decir? Traducilo En palabras ¿Qué quisiste decir? No quisiste decir entristeció Quisiste decir ¡Uy! ¿Pero qué huy? Y después... ¿Por qué no la pensó antes? Pero la destrucción es por agua que no se transforma Ya sé que no lo va a ser yo pregunto por qué ¿Está claro lo que digo yo o no? Yo voy hasta el final Dios no puede destruir su propia creación pero recién la acaba de destruir Recién Pero cuando le dio la segunda oportunidad él dijo que no iba a volver a pasar ¿Por qué razón? Porque él sabía que no podía seguir volver Ahora Te vamos para eso Dios promete que nunca va a venir a destrucción porque Dios sabe ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué? Por amor a la humanidad ¿Achen sabe qué es lo que está haciendo? ¿Abrán cómo llegó? ¿Abrán o sea nosotros Sí, muy bien Abraham viene y viene a traer algo muy fuerte que es un Anayem el mundo perfecto Entonces Y entonces Y entonces por lo tanto ¿Por qué? ¿Por qué nunca mamá destruir el mundo? Ahí va la respuesta ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? La respuesta es que Dios Dios sabe todo estamos de acuerdo ¿Está claro? Ahora si el mundo se corrompe completamente merece la destrucción no hay duda así es así funciona el mundo pero Dios que sabe todo después que sale del arca ¿Está bien? Noah Hashem sabe que nunca más el mundo va a caer tan bajo o sea si el mundo caería tan bajo merece la destrucción o sea Dios Dios no prometería que no va a pasar más yo diría Dios no prometería que no va a pasar más si no sabría que el mundo nunca va a caer tan bajo pero por cuanto que Dios sabe que el mundo nunca va a caer tan bajo entonces nunca nunca el mundo se va a corromper tanto si el mundo nunca se va a corromper tanto entonces no va a venir la destrucción ¿Me siguieron hasta acá? ahora ¿En qué está basado que el mundo no se va a corromper tanto? ¿Pero por qué? Podría pasar hipotéticamente el libro de Drío siempre te podés corromper no pero ahora hay un cambio no en Dios en la humanidad ahí es lo que quiere decir y si el cambio está en nosotros perfecto Dios te dice el mundo ¿Cuál es el cambio? Noah que viene con toda esa fuerza enseguida sale del arca y ofrece que a hermanos quiere agradecer a Dios ya Noah empieza firme está bien no digo que que empiece firme puede tener descaídas eso todavía no contesta pero después de Noah va a venir un genio un grande que va a ser Abraham Abino y ese Abraham Abino va a ser tan grande que va a ir en el camino de Hashem que Hashem va a elegir a él y a su descendencia ¿Sí o no? Muy bien gracias a que Hashem va a elegir a esa descendencia de ahí va a venir el pueblo de Israel y al pueblo de Israel Dios le va a entregar la Torah y la Torah es una verdad tan fuerte en el mundo que nunca va a permitir que el mundo caiga tan bajo pero puede pasar que en el futuro los judíos también nos alejemos puede pasar que nos alejemos pero es tan fuerte la Torah que siempre va a haber un grupo mínimo o mejor grande pero siempre va a estar el mínimo indispensable para dar fuerza a que el mundo se mantenga o sea la verdad es tan fuerte que siempre va a haber grandes personas que la van a ver y no la van a dejar por lo tanto nunca el mundo va a caer tan bajo por lo tanto entonces no va a venir la destrucción pero hay mucha destrucción hoy en día si pero no llegamos al nivel este el nivel de corrupción total no llegamos nunca más podemos podemos mostrar que no hay un montón de gente buena hay un montón de gente buena un montón de de sociedades buenas hay sociedades más malas pero no estamos en un caso así que todos matan que todos roban que todos en eso no estamos Barujayó hay grises pero no blanco y negro mirá lo del medio puedo ver lo malo que hay en el mundo y puedo ver lo bueno que hay en el mundo hay un montón de cosas buenas hay muchos acontecimientos muy ah sí pero no llegan al nivel de lo que es esto eso que es al nivel de una acontecimientos vos hablás de qué hablas de cosas que el ser humano hace ah está bien está bien pero no alcanza pero no Dios prometió que nunca va a destruir el mundo Dios prometió que nunca más va a destruir el mundo no dije que no puede destruir un país eso no dije Dios dice que no va a destruir nunca más el mundo eso dije esa es la promesa ¿entendieron la promesa? el mundo ¿entendieron que el cambio no fue en Dios? en el humano y por cuanto que el cambio es en el humano y Dios sabe que va a venir ese cambio por lo tanto Él promete que nunca más va a destruir el mundo ¿quedó claro? el mundo es la humanidad el mundo es la humanidad me refiero la humanidad cuando me refiero al mundo me refiero al ser humano no me refiero a los animalitos el animal no tiene libre albedrío ¿está claro hasta acá? un ejemplo puede ser cuando el hecho cuando que duramos el pueblo 40 años en el desierto pero ¿por qué fue? ¿cuál fue la razón? teníamos amor ya tenés un sejud grande el tener amor ya tenés un sejud grande aunque nos portemos mal ¿entienden? siempre tenés un mérito siempre al tener un mérito eso quita que venga la destrucción porque tenés el mérito ¿cuándo puede venir la destrucción? cuando no hay ningún mérito pero siempre hay mérito ¿por qué hay mérito? porque tengo Torah de momento que hay Torah siempre hay mérito ¿entendieron? entonces ya nunca más se va a destruir ya está el pueblo de Israel el pueblo de Israel trajo la Torah al mundo ¿ya está? entonces eso nunca más va por eso Magia y por eso va a ver todo bien positivo no sean negativos sean positivos positivo el mundo mejor no digo que sea todo color de rosas no dije todo color todo bien pero puede destruirse ese doma mora se destruyó eso sí acá Dios no prometió que nunca más va a destruir una ciudad a Nini lo iba a destruir si no se siente lluvia pero sí prometió que el mundo entero no o sea toda la población humana ¿se entendió? yo entiendo de acá que Dios no está prometiendo que nunca más va a venir un diluvio pero sí puede venir una destrucción de otra manera yo entiendo que lo que está diciendo acá el Pazuc es que nunca más Dios va a destruir a todo el mundo o sea a la población ¿está claro? nunca más ni con agua ni con fuego ni con terremoto ni con otra cosa ¿está claro? ¿Baruch Hashem? ¿Baruch Hashem? exacto ¿se entendió? lo leo Dios no cambia la forma de juzgar Él no tiene cambios ¡tah! por lo tanto es erróneo suponer que Dios se arrepintió eso para cristianismo lo encanta porque no tienen lo que es Dios entonces se arrepiente es un ser humano no, Dios no se arrepiente entonces cuando dice que no va a haber otro diluvio se debe a que Dios ya conoce todo y que y Él sabe que no habrá otra generación tan pervertida como la del diluvio el diluvio en sí en que toda la generación fue borrada por su maldad y el surgimiento de Abraham Abraham quien va a transmitir al ser humano valores elevados es lo que va a impedir que toda la humanidad caiga nuevamente a un nivel tan bajo ¿se entendió hasta acá? vamos al arco iris ¿por qué el arco iris va a ser la señal de que nunca más va a venir el diluvio? y otra pregunta más que el arco iris antes no existía es una ley física que la ley física se crea ahora agua, luz y es algo siempre respuesta debemos saber que el arco iris está conformado por dos principios básicos para la vida ¿cuáles son? el agua y la luz interesante ¿no? porque justo sin agua y sin luz no podemos vivir y justo el arco iris se hace con esos dos puntos ¿de qué hablaría? de vida va por lo tanto el arco iris siempre existió ya que es un fenómeno físico producto de la división de los rayos de luz por medio del agua no es algo nuevo que Dios crea en este momento entonces respuesta nuestra ahora el arco iris pasa a ser una señal de algo no que a dos y dos crea el arco iris ¿me siguieron? antes estaba el arco iris pero no era una señal de nada yo con el arco iris no me acordaba de nada pero ahora con el arco iris me voy a acordar de lo que pasó en el diluvio y también me voy a acordar que Dios nunca más va a destruir el mundo ¿entendieron? eso es una señal para recordar a los hombres que el mundo no existe gratuitamente y para siempre sin importar lo que hagamos hace falta sejut kiun un minito un mérito mínimo para decir sería como algo que me viera a dar una idea la idea es vos querés sobrevivir vos querés vivir bueno pero tenés que tener mérito luz, agua pero tenés que tener algo tuyo ¿entienden? o sea entró la luz o sea luz sería esperanza ¿no? oscuridad sería como que viene algo malo entonces hay esperanza hay luz después de la tormenta hay un arco iris pero portate bien para que no venga el diluvio portate bien si no hay luz en este caso un poco de espiritualidad captación de las verdades abstractas metafísica temas espirituales de Dios concepción de Dios temor de él entonces ese agua que nos recuerda que existió un diluvio en el cual se destruyó la humanidad podría volver a suceder obvio es hipotético porque ya dijo que no va pero me viene a decir ¿eh? ser humano portate bien recordá sigo del otro lado miren que interesante el Midrash dice que en la época del rey Hisquiao y en la época de Rabi Shimon Bariojai no se vio el arco iris ¿cómo puede ser? ¿nunca llovió? ¿nunca después había nubes? no medio raro ¿no? ¿qué? en la época de Rabi Shimon Bariojai no existió el arco iris ¿qué quiere decir? mire la aplicación esta el Midrash nos relata que en la época de Rabi Shimon Bariojai en la generación del rey Hisquiao no se vio la señal del arco iris este Midrash no nos viene a relatar la realidad meteorológica de aquella época sino que nos viene a referir que en aquella generación de tan alto contenido de sabiduría no hacía falta ver esta señal ¿entendieron la respuesta? buenísima en la época del rey Hisquiao no se vio el arco iris que raro siempre hay algo no se vio significa no necesitaban verlo ¿por qué? porque yo necesito verlo para acordarme de la misericordia de Dios pero ellos eran tan justos que no necesitaban recordar la misericordia porque ellos eran justos eran gente buena insisto esto necesariamente no quiere decir que no hubo arco iris ya que esto es un fenómeno natural sino que este mensaje para esas generaciones estaba de más ya ellos ya lo tenían muy claro no necesitaban ver el arco iris para tener presente estos principios y actuar acorde a ellos ¿se entendió? el pacto al final que Dios establece con la humanidad con Noah y con los descendientes es que los hombres se comprometen a reproducirse y a no asesinar reproducirse y no asesinar ¿por qué tan importante que empiece por esto? ¿se acuerdan que dijimos que es volver a empezar? la conciencia de Alejandro Larno volver a empezar no volver a empezar el mundo vuelve a empezar pero si vuelve a empezar ¿qué es lo primero que le había dicho Dios a Adama Rillón? ¿se acuerdan cuando lo creó? multiplica y reproduzcate oye la idea es que se pueble el mundo y acá justo lo contrario asesinaron Hasbe Jalila nunca más asesinato reproducirse reproducirse y no asesinar es decir a construir y no a destruir ya que esa fue la voluntad de Dios cuando creó el mundo ¿se entendió? un punto más agregó otra explicación de por qué caen los animalitos una explicación porque los animales también se corrompen pero es raro que los animales se corrompan porque naturalmente ellos no tienen el libro albedrío otra explicación sería que Dios creó todo esto para el ser humano las plantas los animalitos están el ser humano sería como la cúspide de la pirámide pero si el ser humano no va en el camino correcto y es con la corrupción total entonces ¿para qué quiero este mundo? este mundo era al servicio de esta persona que tiene que ser socio de Dios en la creación y hacer uno mejor pero si ese ser humano no va en el camino correcto entonces desaparece todo no como pecado de los animales ¿me siguieron? porque el animal no tiene pecado ¿entienden? nada más que podríamos decir que el animal también se corrompió imitando al ser humano también está bien pero tienen que quiero decir que el animal no tiene el libro albedrío por eso un animal no puede tener una misma ¿está claro? según esta respuesta sería el ser humano el peor el total malo que se complotó mal y todo esto está al servicio del ser humano pero el ser humano no va en el camino entonces empezamos el mundo de nuevo ¿se entendió? tienen un shibu profundo para allá hacemos un recreo y seguimos profundizando ¿está bien? otro más gracias por ver el mundo de nuevo gracias por ver el mundo de nuevo gracias por ver el mundo de nuevo